Más información www.mesmerism.com 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 Bienvenida a rentar aquí a un su negocio. Interesante esto. Se tienen bien ganado. Sí, todos los locales. Se encuentran muchas motos. Por aquí va como que era una colonia a la mar o algo. ¿Cómo se llama ahí? No dice ahí. Condominio, no sé qué es. ¿Verdad? Completamente abandonado esto. Banalista. No sabía como la entrada al condominio y se quedó esto así. Los locales. Los locales sí funcionan.